Y bueno, estás aquí para las clases del día de hoy, Saku. Tienes que comprender que hay cosas que salen de tu radar, que no sabes, aunque tú creas que estás en la razón, no lo estás, porque estás chiquita y tienes que aprender muchas cosas y literalmente a pensar antes de hacerlo. No, pero a mí me gusta ir y hacer las cosas nomás. No, porque no puedes ser impulsiva. Imagínate que esa impulsividad te lleve a algo malo, siempre puede pasar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Por favor, entiéndelo, recapacita, por favor. Es la nota, recapacita. Eso, nótelo todo. Bueno, te voy a enseñar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que enfrentarte a las situaciones, etc. Voy a darte un ejemplo. ¿Ok? Ok. Imagínate que tú estás en la calle. ¿Ok? Ok. Y tienes un taco. Un taco. Y un esquiviri. Y un esquiviri. ¿Y me vas a sacar mi taco? Péllate. No, 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 no. Tienes un taco y un esquiviri al otro lado. ¿Quién es lo que haces primero? Agarras el taco. Agarras el taco. O matas el esquiviri. Agarrar el taco. ¿Por qué? Tengo hambre. No, saco. Hay que comerlo así. No, primero se derrota el esquiviri. ¿Con el taco? No. Ay, Dios mío, muchachos. Por cierto, vayan dejando su like y suscribiéndose. Pero a ver, entiéndeme un poco mejor. ¿Vamos a hacer esto? Ok, ok. Siéntrate. Mira. Otro ejemplo. ¿Va? Imagínate que nada esquiviris. Un punto exe. Vamos a hacer un punto exe. Imagínate que puede ser. Imagínate que TV Woman está en peligro porque un punto exe la ha secuestrado. No, no puede ser. Ajá. ¿Y qué más? ¿Tú vas sola desarmada a ayudarla, a rescatarla o le avisas a los demás para que tú también te armes y se idee un plan para salvarla? ¿Qué harías tú? Déjame. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Voy a buscar ayuda? Perfecto, claro que sí. Porque imagínate, si tú vas tú solita, chiquita, así, y no tienes armadura, no tienes nada que disparar o ayudarte. ¿Qué va a pasar? Que te secuestran a ti también o te hacen daño. ¿Y me dan un taco? Ay, Dios mío, con el taco. Ya, la última pregunta antes de irnos ya de descanso. Ok, esta es fácil. ¿Cuánto es dos más dos? Cinco. Me voy. No puedo más contigo. No, te voy a reprobar, te voy a reprobar, te voy a reprobar, saco. ¡Sacu! ¿Cuál es la cinco? ¿No es cinco? Muchacho, no puedo más. Por cierto, si les gusta Saku, en la descripción va a estar su canal. ¡Sacu, no puedo más contigo! Ah, me estoy aprendiendo. Ay, ya, peñillo, ay, ya. Tú, tú, tú. ¡Ey, ey! Ah, bueno, ya, ya puedes, ya puedes salir, ya terminó la clase el día de hoy. ¡Ecreo! Ay, Dios mío, chico, ¿qué pasa, Dios mío, con los alumnos hoy en día? ¿Qué onda, colega? ¿Cómo estás, profesor? Te tengo el tiempo. No sé qué. ¿Por qué esta puerta está abierta? ¿Dónde está esa...? ¿A dónde se fue Saku? ¡Saku! ¡Ay! ¿Por qué está todo quieta...? ¡Ay, miren! Se puso sus cohetitos. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Saku, hay un otro! ¡Ay! Se te corta todo cuando grites, ¡ayuda! ¿Qué? ¡Sí, se ayuda! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tranquila, Saku! ¡Mira, mira, mira! ¡Espárenle, espárenle! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Estás preparada para verlo? ¡Espárenle! ¡Morieron! ¿Qué te parece? ¡Ay, quedó uno! ¡Pérate! ¡Yo lo doy, yo lo doy! ¡Ahí está! ¡Me lo llevo! ¡No, lo puedes llevártelo! ¡No es un peluche! ¡Peluche! ¡Hay muchas peluches! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Mira! Hablando de Itaco, ¡ay, me tengo mucha hambre! Pero ahorita no voy a comer. Voy a comer luego cuando vaya a ese restaurante de ahí. Así que no, no, no. ¡Quédate quieta! ¡No toques nada! ¡Bien! ¡Hay muchos esquivis! ¡Soy la reina de los esquivis! Oye, pero... Pero ya que estás ahí, no te hacen daño. ¡Son sus fantasmas! ¡Son sus almas! ¡Sus almas! ¡Eh! ¡Los esquivis tienen almas, Aku! Bueno, está muy terrorífico. Ahora me voy. ¡Pero! ¿Por qué eres tan rara? ¡Ay, Dios mío! Chicos, ¿qué les pasa a ese gatito? Es muy gracioso, tierro y raro a la vez. ¿No les parece? A mí me encanta. Pero bueno, muchachos. Ya terminó la clase del día de hoy. Ya salvamos a Saku. Ya salvamos al pueblo porque había muchos esquivis, sinceramente. Solo que los derrotamos de una porque somos increíblemente fuertes. Pero, en fin. Vámonos ya a casita porque tenemos que dormir y hacer videos para que ustedes los vean. Así que vamos yendo y vamos avanzando. Que se nos hace luego muy tarde para todo. ¿Qué haces aquí tú? ¿Cómo que estaba pasando? ¿Qué haces tú aquí? Me voy. ¡Eh! ¡Mola! Eh, falta de respeto, saludarme bien. ¿Por qué falta de respeto? ¿Por qué? A ver, comenta a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me saludaste y te estaba haciendo? ¿Por qué no me saludaste y te estaba haciendo? ¿Y qué problema hay con que me vaya? ¿Ah? ¿Quieres pelea? No, no quiero pelear, me tienes que saludar. ¡Es broma! Te estoy rumbeando. ¡Hola, Fikerman! ¿Qué hacías por aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, mi amor! La hermosa preciosa. Estabas paseando. ¿Ah, estabas paseando? Sí, sí. ¿No te diste cuenta que tenías un montón de esquivis ahí en el medio de los... Que literalmente es tu responsabilidad salvar a las personas de aquí? ¡Un gatito casi se muere! ¿Un gatito casi se muere? ¡No, pobrecita! ¿Y por qué no se subió al árbol? Los gatitos se suben al árbol. Porque habían un montón de esquivis. Así se subiese al árbol, todos los esquivis le iban a rodear y se iba a morir. ¿Tú crees que esa es la solución? No, la solución es que los titanes como ustedes destruían a los esquivis. Ah, espera, espera. Me estás dejando muy mal parado. ¿Dónde estaban los esquivis? A ver. Allá, en todo ese hueco que hay ahí, habían un montón de esquivis. Ah, pero yo venía del otro lado. No me los podía ver todavía. Y bueno, pero no te llega ningún mensaje a tu radio de que hay un esquivis. Nadie está en la base trabajando, TV Woman. No, ese es el problema. El problema es que me avisan y son los de roto. Si no me avisan de la base, ya no es el tema mío. Ay, ¿tu sueño, mora? Un poquito. Pero escúchame. Y no te llega nada tampoco a tu GPS. Yo creo que estás mintiendo, ¿ah? Pero bueno, no pasa nada. Ay, no, no. ¿Qué te parece? Mira, si ya quedamos, venimos a comer acá. Ay, sí, porque me muero de hambre. Ay, por favor. No, no te gustaría traerme una hamburguesa porque tengo ganas de una hamburguesota. Ok, te traigo una hamburguesa, pero yo creo que me voy a pedir un banana. Me voy a comer banana. ¿Vas a comer plátano? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo quiero una hamburguesa, por favor. Dámela, 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 dámela. Ahí voy, ahí voy. Hamburguesa, hamburguesa. Toma, toma. Dame, señor. Le dejo la plata por aquí. Eh, dame hamburguesa. Rápido, rápido. Tengo mucha hambre. Aquí tienes tu hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa. Ñam, 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 ñam. Oh, me moría mucho de hambre. Mucho hambre, mucho hambre. Ya está. Espérate, toma, déjala ahí. Acabo de darme un beso porque te regalaste con la cáscara del plátano. Sí, bonito. No mientas, aprovechaste que se te resbaló para darme un beso. Yo solo quería comer banana también, dar tu beso, pero fue sin querer. Digan ustedes en los comentarios qué es lo que creen o cuál es la respuesta, porque yo vi que te caíste al propósito. O de verdad se cayó con la cáscara del plátano. Díganlo en los comentarios y dejen su like y suscríbanse.